¿Qué es la feria más importante del año? Queremos darle las gracias a Aceites Abril por ofrecerle su estampa, dar esta rueda de prensa y, como siempre, Aceites Abril es un patrocinador importante de nuestro club, apoyando al club y a la gente joven de las futuras estrellas del deporte y de aprendizadores. Y, como Clones de Baloncesto siempre quiere estar en el corazón de la sociedad zarizana, siempre quiere estar apoyando iniciativas importantes y buenas. Y, como el próximo día 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, Clones de Baloncesto quiere apoyar a la Junta Provincial gorense. Y, en el programa del partido, pues, vamos a publicitar esta gran iniciativa. Vamos a proponer cuatro gestos importantes para tener una vida más saludable e intentar evitar el cáncer, que es no fumar y no beber alcohol, protegerse del sol, llevar una dieta equilibrada y realizar ejercicio físico. Y, Clones de Baloncesto, el próximo partido, el próximo domingo, cederá un stand en paz o pacotaz para que se puedan distribuir los proyectos informativos de la asociación, la asociación de la Junta Provincial contra el Cáncer, que, además, los voluntarios de la asociación, pues, venderán estas bolseras, en las cuales, pues, todos haremos un donativo y esperemos que todos los aficionados al deporte y en especial al baloncesto, pues, lo haremos con este gran gesto de la asociación contra el Cáncer. También hemos firmado un convenio de colaboración con los poblenses, en el cual todos los aficionados a Clones de Baloncesto, que desean acudir a esta feria gastronómica de saltar, podrán acceder al recinto, los días 1 al 5 de febrero, con la presentación de Cláudio de Socio, que sí se ahorrarán los 3 euros que cuesta la entrada. Además, con ese baloncesto, pues, publicitará esta fenomenal feria en nuestro folleto y ayudaremos a que venga más gente aquí, que esta feria, pues, se ha licitado que ha sido todos los años. También es pobre ense, pues, cederá el top, un stand en la Mostra de Oportunidades, también una de las ferias míticas de este recinto, que se cerrará entre el día 2 y el 4 de marzo, y aquí tendremos un stand en el cual, pues, venderemos nuestro producto de merchandising, pues, a un precio de oportunidad, a un precio de chollo, como es esa feria. También, pues, queríamos agradecer al Hotel Lamego, que es un fijo también de esta feria, por su colaboración con nosotros, porque vamos a hacer un sorteo en nuestras redes sociales, que, como todos ustedes saben, pues, tenemos muchísimo éxito en todas nuestras redes sociales, por la participación de gente que habitualmente participa en ellas, y sortearemos una cena en su stand de aquí, de Santar, pues, los días de la cena. Y, bien, pues, quería informarles que el domingo 19 volvemos a jugar en casa, estamos embuidos en la feria, creo que la fiesta más importante de la fiesta de la Sala, que es el Carnaval, y, como no, pues, estaremos dispuestos a celebrar una gran fiesta de Carnaval e invitar a todos los aficionados a que vengan disfrazados. Y, como postre, pues, tenemos un gran próximo partido, abrir el Fútbol de Barcelona, con las jóvenes promesas del baloncesto español a jugar a Orense, que va a ser un partido muy interesante. Como en todos los partidos, lo tenemos como concurso de Sonic, que le damos una cámara fotográfica especial para conectarse a redes sociales y fotos, y también estamos con el sorteo del coche Hyundai, que todo aficionado que quiera participar tiene que comprar una papeleta que cuesta dos euros, y con la posibilidad de ver y a mí, por llevarse un grandísimo coche. Y después, la colaboración de las 40 niñas de la Escuela de Baile de Paz o Mato Paz, que nos ha dado las delicias en el interior. Bueno, y con la misma. Como ustedes saben, bueno, antes de nada, agradecer a Jorge, el que haya contado con nosotros para este acto de celebración, y, como no, a Escolvencia también por darnos un esporte. Como ustedes saben, y si lo sabe, para eso estamos nosotros aquí en el próximo, día 4 es el Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer es una enfermedad que afecta a niños, mayores, hombres y mujeres indistintamente. Hay una serie de normas establecidas por el Código Europeo contra el Cáncer, que ya las ha comentado antes Jorge, y que se resuelven en esas cuatro que ha dicho. Los hábitos de vida saludables, el lato de ejercicio, y un oro rotundo al tabaco. Todas estas cosas normalmente las hemos leído y escuchado muchas veces, pero bueno, no siempre las ponemos en problema. Así que es una buena decisión el ponerse a ello, y que hagamos todos muy cierta ese dicho, esa frase, de que un día puede ser el más importante del resto de tus días. Bueno, pues nada más, simplemente redundar también un poco en lo que ya comentó él, que nosotros estaremos con un stand también durante el transcurso del partido, con las pulseritas dentro del programa Colabora por la Vida, y bueno, pues estaremos allí con nuestras voluntarias, y agradecerles de antemano el que colabore con nosotros con un euro. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias de antemano y gracias. El Chaptar, este salón gallego de gastronomía, que además inaugura el calendario ferial de Expo Urense hoy mismo, forma parte de la sociedad zourenxana, igual que el COP, el Expo Urense Baloncesto forma parte de la sociedad zourenxana. Eso justifica por sí solo que tengamos que unirnos para trasladar estos mensajes que hacen unidad en provincia, que hacen cedaz y hacen provincia. Van a ser muchas las personas que a lo largo de estos días nos visiten, de fuera de Urense, incluso de fuera de Valencia y de España, y el hecho de que lleguen a una ciudad y vean que se vive la feria a través de toda la promoción que se hace en nuestras calles, a través de, por ejemplo, el deporte, como es este partido en el que se estará promocionando Chantar, el evento, y el hecho de que sus socios puedan acceder directamente al distinto cremos, que es un paso más para que cada día los eventos conjuntos y las ferias de Expo Urense formen parte más de la sociedad y también el deporte. Hoy será además la noche del deporte en Chantar. Todos los deportistas asociados a distintos clubes de Galicia y de Urense en concreto que pasan de grandes cuentos en los distintos restaurantes de la feria y será la primera noche de muchas y les animamos también a la función del COP que después del partido nos visiten y que aprovechen además su convenio y que a lo largo de los cinco días puedan acceder directamente a la feria. Ponernos a disposición del presidente para seguir colaborando, como será en la próxima edición de la próxima feria, en la mostra de las oportunidades en la que ya tenemos la siguiente acción y estoy segura de que seguiremos trabajando para hacer provincia entre todos a lo largo del horario.